¡A mí, a mí! Ahí está grabando, ahí está, ahí está Sigue, ahora Ya, disipando Vámonos, vámonos por acá, vámonos tú Vámonos, vámonos por acá Vámonos por acá, vámonos por acá Vámonos por acá Ahí está haciendo Mira, ahí ahí se ve lo que está grabando Vámonos por acá, está la cámara Mira ¿Me te trajo el agua? ¿Me te trajo el agua? ¿Me te trajo el agua? Ahí está grabando, si te ponen la mano ahí no nos graba nada ¿Eh? Tómalo de acá, tómalo de acá Tómalo así, así tomará, así demás Está grabando Mira, graba a los demás, mira, graba a ella Sí, se graba debajo del agua Mira, graba para acá A ver Dete la cámara Sí Un, dos, espérate Un, dos, y tres ¿Se grabó? Sí, se grabó Qué divertido, la cámara es tuya o no? No, más de él No De nada, ¿no? Claro No 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 No